CASO CERRADO. SAINÉ VINO DE CUBA HACE OCHO MESES A REUNIRSE CON SU PADRE, DEL CUAL SE SEPARÓ DE CUBA CUANDO ELLA TENÍA 5 AÑOS DE EDAD. ELLA QUEDÓ EN CUBA CON SU MAMÁ, EL VINO A ESTADOS UNIDOS. SU MADRE LE EXPLICÓ QUE SU PAPÁ ERA UN HOMBRE AGRESIVO, ERA VIOLENTO, MALTRATABA A LAS MUJERES, PERO ELLA FORJÓ TODA UNA VISIÓN, UNA IMAGINACIÓN DE QUE SU PADRE, EL PADRE, MI PADRE, EN ESTADOS UNIDOS. CUANDO CUMPLIÓ 17 AÑOS, ANTES DE CUMPLIR LOS 18, PARECE QUE LA MAMÁ DIJO, BUENO, YA NO PUEDO EVITAR ESTO, EL PADRE LA RECLAMÓ Y VINO A ESTADOS UNIDOS A ESTAR CON SU PAPÁ. ESTÁ AQUÍ HOY, YA TIENE 18 AÑOS DE EDAD, DEMANDANDO AL PADRE EXIGIÉNDOLE QUE ÉSTE LE DÉ SUS DOCUMENTOS Y LA SUMA DE 10.000 DÓLARES POR DAÑOS PSICOLÓGICOS QUE ELLA DICE ÉL LE HA CAUSADO. DICE QUE EFECTIVAMENTE SU MAMÁ TENÍA RAZÓN, ES UN HOMBRE VIOLENTO QUE NO LE HA PROVEÍDO PARA ESTUDIAR, PARA PROGRESAR, LA TIENE RECOGIENDO ESCOMBROS QUE ES LO QUE HACE ÉL PARA MANTENERSE EN ESTE MOMENTO, POR ESO QUIERE IRSE DE CASA DEL PADRE. ÉL DICE QUE NO, QUE NO SE PUEDE IR PORQUE NO TIENE CONDICIONES, ETC, ETC. ELLA HA TRAJIDO DE TESTIGO A LA EXPAREJA DEL SEÑOR. FUERON PAREJA 10 AÑOS. SÍ. OK. SIMPÁTICAMENTE ÉL DICE QUE POR CAUSA DE ELLA ÉL TERMINÓ PRESO. SON LA PESADILLA HUMANA. PERO YO LE QUIERO LEER A USTEDES, LE VOY A TRADUCIR EL REPORTE DE LA POLICÍA DE LO QUE OCURRIÓ ENTRE ELLOS PARA QUE USTEDES SEPAN PORQUE EL SEÑOR TERMINÓ PRESO Y SE EXCUSA. O SEA QUE ÉL NO RECONOCE QUE ES VIOLENTO Y QUE CAUSA VIOLENCIA DOMÉSTICA. EL 31 DE JULIO DEL 2011 LA POLICÍA RECIBIÓ COMUNICACIÓN DE VARIOS VECINOS CON REFERENCIA A UNA DISPUTA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN UNOS DEPARTAMENTOS CITOS Y DA LA DIRECCIÓN. CUANDO LOS OFICIALES LLEGARON HICIERON CONTACTO CON LOS OCUPANTES DE DICHO APARTAMENTO Y AHÍ SE DIERON CUENTA QUE HABÍA HABIDO UNA ALTERCACIÓN FÍSICA. DESPUÉS DE EXAMINAR CERCANAMENTE A LA MUJER PAREJA DE EL SOSPECHOSO, SE REVELARON VARIOS MORADOS EN LOS BRAZOS Y EN LA ESPALDA. EL SUJETO NO TENÍA NINGÚN TIPO DE HERIDAS. A EL SUJETO LO LLEVARON PRESO. LOS CARGOS FUERON VIOLENCIA DOMÉSTICA, RESISTIR ARRESTO SIN VIOLENCIA Y BORRACHERA. Y DICE EL QUE ELLA LA METIÓ PRESO. USTED DICE QUE TIENE UNA EVIDENCIA. SÍ, YO SE LA DÍ A PRODUCCIÓN. OK. VAMOS A VER PRODUCCIÓN LA EVIDENCIA. CUANDO USTED DEPIENSA ENTAR EN LA CAMA, DIME, DIME, ¿QUÉ PIENSA DE LA VIDA? QUE EL MÁS DE AQUÍ TIENES QUE PRODUCIR SE ACABÓ TAMBOS YA. AQUÍ NO SE VIENE A PUBLAR, SE VIENE TRABAJANDO, SE VIENE TRABAJANDO. QUE SE PUEDE A REVERTAR. ¿ME ESTÁS ESCUCHANDO? SÍ. ¿ME ESCUCHAS? ¿LO PROMETE? SÍ. OK, TRANQUILITA, TRANQUILITA, OK, TRANQUILITA. VIO, DOCTORA, ASÍ ES COMO ÉL ES, ÉL ES MUY ABUSADOR. ¿QUÉN GRABÓ ESTA EVIDENCIA? ¿QUÉN GRABÓ ESTA EVIDENCIA? YO LA GRABÉ. PÁSAME, POR FAVOR, A LA LICENCIADA ALEJANDRA MÁS. DOCTORA, YO LA GRABÉ, PERO TAMPOCO QUERÍA ENSEÑARLA, NO QUIERO METERLA EN PROBLEMAS. SÓLO QUIERO ÍMA YO SÍ MAJOR DE EDAD, QUIERO HACER MI VIDA... DEJAME EXPLICARTE UNA COSA, CUANDO UNO GRABA UN EVENTO COMO ESE, NADA MÁS SE UTILIZA... ESO NO SE GUARDA DE RECUERDO, ¿QUÉN SE LO VA A ENSEÑAR A TUS HIJOS EN EL FUTURO? NO, ESO SE UTILIZA PARA PROBAR QUE UNA PERSONA ES VIOLENTA, NO SE SABE COMPORTAR Y NECESITA APRENDER LA LECCIÓN DE ALGUNA MANERA. ESTAS PERSONAS QUE SON VIOLENTOS ASÍ, ¿SON ENFERMOS O SON UNOS DESCARADOS? BUENO, HAY DE TODO, COMO EN LA VIÑA DEL SEÑOR, PERO USUALMENTE SON PERSONAS QUE TIENEN DESÓRDENES DE PERSONALIDAD, CON LO CUAL ALLÍ NO HAY CONCIENCIA EXACTAMENTE DE LO QUE ESTÁN HACIENDO. ESO ES DÁNDOLE EXCUSAS A ELLOS PARA QUE SIGAN COMPORTÁNDOSE DE ESA MANERA. NO, LO QUE PASA ES QUE SÍ HAY UN PATRÓN DE AGRESIVIDAD QUE SE HA PERMITIDO DE ALGUNA MANERA Y UN DISCURSO DOMINANTE, DIGAMOS, MACHISTA, POR EL CUAL ESTAS COSAS A VECES SE AVALAN, PERO ESO NO LE QUITA A ÉL RESPONSABILIDAD DE LO QUE ESTÁ HACIENDO. POR VIOLENCIA DOMÉSTICA Y NO APRENDIÓ NADA. Y SIN EMBARGO SIGUE CULPANDO A SUS VÍCTIMAS. TOTALMENTE. ¿QUÉ SE HACE CON ESTOS SERES HUMANOS? ¿QUÉ SE HACE? BUENO, HAY QUE MANDARLOS A DONDE ÉL DIJO, PERO DEJARLOS ALLÍ Y PROCURAR DE ALGUNA MANERA REEDUCARLOS, YA NO PARA REINSERCIÓN SOCIAL, SINO POR LO MENOS PARA VER SI PUEDEN HACER SU TRANSICIÓN. ¿EstÁ EL DETECTIVE PEÑATE? OÍGAME, SEÑOR. SEÑOR CARLOS, ¿DÓNDE ESTÁN LOS DOCUMENTOS DE ESTA CHIQUILLA? EN LA CASA. ¿DÓNDE? EN MI CASA. EN LA CASA. ¿LOS TENGO GUARDADOS? MUY BIEN. SE REPITE MUY A MENUDO EL ACTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA POR UNO QUE YA HA IDO PRESO POR VIOLENCIA DOMÉSTICA. ¿Usted LOS VE A LAS MISMAS PERSONAS UNA Y OTRA VEZ CAER PRESO POR LO MISMO? EXACTAMENTE ASÍ ES, DOCTORA. A VECES LAS MISMAS VÍCTIMAS NO LE PONEN LOS CARGOS Y SALEN A ESTAS PERSONAS HASTA QUE LLEGA A UN PUNTO QUE LOS MATA. AHORA, EL YA NO ESTÁ CON ELLA, PERO PARECE QUE ESTÁ SIGUIENDO ESE CICLO DE VIOLENCIA CON LA HIJA AHORA. EL NO TRATA A LA HIJA COMO LA HIJA, EL LA TRATA COMO SI FUERA UNA MUJER. CLARO. COMO SI FUERA SU MUJER TAMBIÉN. COMO SI FUERA UN ANIMAL, NO SÉ, PARA PONERLA A TRABAJAR ASÍ. REALMENTE LAS LEYES, LAS MIMAS LEYES QUE USO CON ELLA, QUE EL USO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA APLICAN EN ESTE CASO TAMBIÉN. ASÍ QUE EL PUEDE SER ARRESTADO POR VIOLENCIA DOMÉSTICA. BASADO EN ESTA EVIDENCIA QUE TENEMOS AQUÍ, HAY CAUSA PROBABLE. YO ESTOY OBLIGADO POR EL ESTADO, LLÁMASMOLO PRESO. NO NOS QUEDA OTRO REMEJO. NO TENGO NINGÚN OTRA OPCIÓN. OK, MUY BIEN. DECISIÓN DEL CASO. TE VOY A DAR UN CONSEJO. TE CONSEJELA BIEN, DOCTORA. CÁLLATE TÚ, CARLOS. CÁLLATE TÚ, QUE VAS A IR PRESO. MIRA A VER SI TÚ TE CALLAS Y APRENDES A NO SER MÁS GOLPEADOR Y AGRESIVO. PORQUE AQUÍ MAYORMENTE LA CULPA DE TODO ESTO LA TIENES TÚ. POR TRATAR A LAS MUJERES COMO SI FUERAN BESTIAS Y ANIMALES QUE NO LO SOMOS. Y CUANDO LAS MUJERES TRATAR... CÁLLE, A USTED, USTED QUÉ, USTED QUÉ. ELLA QUÉ LE HIZO A USTED. SIGUE HACIENDO QUE EL PAPELO. ESCUCHE LO QUE TE VOY A DECIR. Y TODA LA GENTE QUE ME VEN EN CUBA, MI CUBA QUERIDA, QUE NO PIERDO LA ESPERANZA DE VERLA LIBRE PRONTO. Y YO SÉ, SIEMPRE LLEVAMOS LA ESPERANZA DE VER A CUBA LIBRE PRONTO. PERO LIBRE DE VERDAD. ESTO NO ES EL PARAÍSO AQUÍ. Y LOS SERES QUE DEJASTE DE VER MUCHOS AÑOS ATRÁS NO TE VAN A BRINDAR EL PARAÍSO AQUÍ. TAMPOCO. SI TÚ QUIERES ESTUDIAR, TE TOCA A TI LEVANTARTE, BUSCAR, INFORMARTE, INSCRIBIRTE Y EDUCARTE. Y SALIR ADELANTE. ESTO ES UN PAÍS DE LUCHA. AQUÍ LA DIFERENCIA ES QUE PODEMOS LIBREMENTE DECIR LO QUE NOS DA LA GANA Y PENSAMOS. Y LO QUE TRABAJAMOS DA RESULTADOS. PORQUE TENEMOS DE DÓNDE COMPRAR Y TENEMOS DE DÓNDE SACAR. PERO TE TOCA A TI. TE TOCA A TI. TE CONCEDO LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD. LE DEBES 10.000 DÓLARES POR LOS DAÑOS PSICOLÓGICOS QUE LE CAUSASTE Y LA FALTA DE PADRES QUE HA SIDO. Y LE DEVUELVES... BUENO, LOS DOCUMENTOS LOS BUSCAS EN LA CASA. LOS TIENE PORQUE ÉL VA A ESTAR PRESO EN ESE MOMENTO Y TE LARGAS A DONDE VAYAS A IR. TE DESEO BUENA SUERTE, DICHO CASO CERRADO. SEA CON TES, ANDE CON CUIDADO, EDÚCESELO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN. HASTA EL PRÓXIMO DÍA.